¡Hola! ¿Cómo están? En este vídeo les voy a mostrar cómo hacer paso a paso un iluminador en formato cremoso. Es muy fácil de hacer, lleva muy poquitos ingredientes, así que no hay excusas. Les voy a mostrar el paso a paso, así que empezamos. Bien, para empezar esta receta lo primero que hice fue ya pesar algunos de los ingredientes, o casi todos los ingredientes. Tengo acá el óxido de zinc, que es el que le va a dar el pigmento blanco. Tengo acá pesada la cera de abejas y la manteca de cacao, que le va a dar la consistencia cremosa y una textura un poco más pesada. Y por acá tengo el aceite de jojoba. Recuerda que puedes cambiar alguno de estos ingredientes por otros que tengas en casa, si te sentís cómoda haciéndolo. Por ejemplo, el aceite de jojoba puedes cambiarlo por otro aceite, lo mismo la cera o la manteca. Lo que voy a hacer primero, antes de empezar con la parte de la base de la crema, del iluminador, es procesar un poquito el óxido de zinc en un mortero. Es un detalle que va a facilitar luego que el óxido se integre mejor en mi preparación. Solo un poco, puedes también procesarlo en un bolinillo de café o un procesador de semillas. Una vez que veas que ya no tiene grumos el óxido, está bien bien hecho polvo, ya podemos seguir integrando los demás ingredientes. Lo que voy a hacer es, en este bowl que es apto para el calor y es muy cómodo de utilizar, ya tengo pesado el aceite de jojoba y le voy a agregar la cera y la manteca. Y acá también voy a agregar el óxido de zinc, que ya procesé un poquito. Ahora sí, que tengo estos ingredientes ya pesados, voy a agregarle la mica. Tengo esta mica blanca iridescente. Podés usar otras micas si preferís un iluminador un poquito más dorado. Podés usar mica dorada o agregarle una pizquita de óxido de hierro rojo. Para que tenga un tono un poquito más rosa. Eso ya es a gusto, yo lo voy a hacer como bien blancuzco. Pero podés jugar con los colores, por supuesto. Esto lo voy a llevar al baño María hasta que se derritan todos los ingredientes. El ingrediente estrella para hacer esta receta, como habrás visto, para lograr ese efecto iridescente, brillante, es la mica, que es un polvo de origen mineral, de origen natural. En el caso de que no lo consigas, porque a veces puede resultar un poquito más complicado de conseguir, podés utilizar óxido de zinc, que te va a dar ese efecto blanco, típico de un iluminador. Pero la verdad es que es opaco, no es brillante, así que quizás no te termine de convencer el resultado. De todas formas, siempre es mejor probar antes que rendirse antes de hacerlo. En el caso de que no te guste cómo queda y querés probar algo más brillante, podés investigar en el mercado a ver si conseguís algún pigmento no natural, o sea sintético, que sea seguro para utilizar en maquillajes. Una vez que la preparación está completamente de retira, fíjense qué bonita ya se ve. Lo único que nos resta es envasarlo. Este es un buen momento para agregarle vitamina E si queremos hacerlo en estas pequeñas cantidades. La verdad que a veces ni siquiera le agrego, pero podría ser una buena idea agregarle una gotita para preservar un poco más los ácidos grasos de los aceites y la manteca que utilizamos. Lo voy a envasar en este recipiente donde ya puse qué es y el vencimiento. Esto dura aproximadamente 8 meses, un poquito más y agregamos vitamina E. Lo voy a envasar. Y una vez que se endurezca ya podemos cerrarlo y está listo para utilizar. Espero que hayas disfrutado mucho de esta receta. Si es así, dale like por favor a este video, así me entero. Si tenés alguna pregunta, podés dejármela en comentarios o alguna sugerencia para un próximo video. También siempre es muy bienvenido. Nos vemos en el próximo video. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!